El doctor Julio Jacín ha acuñado la frase política ficción que de seguro ustedes en muchas ocasiones se le han escuchado para referirse a hechos que a simple vista no tienen una explicación fácil y tenemos que recurrir un poco a otros elementos ya existentes de la política ficción. Mezclarlos con ficción y caramba, procurar que lo que salga se acerque bastante o quizás incluso hasta la pegue cuando se trata de un hecho en particular. Y a inicios de esta pasada semana se dio algo que en efecto nos sorprendió a todos. Me refiero a la visita de Quirino a la procuraduría y de hecho que esto se produjese a inicios de semana ya revela, ya delata que existía un interés en colocar este tema. Y esto sí que no es política ficción. Estoy compartiendo un dato con ustedes. Cuando se quiere dar continuidad a un tema, cuando se quiere que este tenga un impacto, nunca se procura colocarlo un sábado, un domingo o un viernes. No, se coloca a inicios de semana. Se procura que se dé en digamos un lunes buscando que el tema repunte y tenga continuidad. Y eso fue lo que pasó con el tema de Quirino. Ahora bien, y aquí viene el primer dato ya dentro de la política ficción, aunque este dato tiene mucho de veracidad para algunos en el PLD. Y es el hecho de que siempre se ha vinculado o más bien en esta etapa a los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho a la figura de Leonel Fernández. Sobre todo porque fue en los gobiernos de Leonel Fernández y de la mano de por un lado Francisco Domínguez Brito y por el otro de Radamés Jiménez que tanto Jenny como Wilson pues asumieron roles que los hicieron destacarse ante el resto de la sociedad. Pero sobre esa misma Jenny Berenice también pesa la acción de archivar de manera definitiva el expediente y o querella contra Leonel Fernández. Es por eso que en el entorno de Danilo y en el PLD siempre se ha dicho cuando comenzó todo este tema contra las personalidades más cercanas al expresidente que eso era un libreto de Funglode ejecutado por Jenny Berenice y Wilson Camacho. En verdad a mí eso nunca me quedó claro pero doy el primer dato. Segundo dato. Quirino va y casualmente se da un tema en Jalroz Café que se destapa. Era una banda que estaba operando desde el año 2015 en República Dominicana. Un holandés que tenía una finca enorme que tenía la nacionalidad dominicana que según las autoridades había hasta otro elemento con la fachada de artista urbano que también tenía muchos autos de lujo y otro más por ahí. Eran tres los principales aunque el supuesto artista urbano dice no pertenecer al grupo y está pidiendo ayuda. Pero bueno mucha gente vinculó la presencia de Quirino en la procuraduría a ese hecho. Se descubrió luego que supuestamente este holandés había trabajado con César el que solía abusar y del holandés que bregaba con el tema aquel más César el que solía abusar pues se saltó a Quirino y de hecho Ricardo Nieves llegó a decir que la presencia de Quirino en la procuraduría estaba directamente vinculada a ese tema del holandés. Sin embargo a este instante no se ha vuelto a decir más nada al respecto. Lo que sí tenemos es la publicación de un libro en el cual se vuelve sobre el mismo bendito tema de la conexión Leónel Quirino y también unos tweets justo antes de la presencia de Quirino en la procuraduría en donde en su cuenta Quirino retomaba el tema. Pero en esa misma línea las encuestas que daban a Leónel una posición mucho más favorable de la que incluso un servidor esperaba. Coincidiendo esto en espacio-tiempo con los recurrentes ataques de Quirino que cada vez que Leónel saca la cabeza él vuelve al ruedo. Ahora bien, cuando dije y aquí vamos a comenzar a pegarlo todo cuando dije que Jenny Berenice y Wilson Camacho actuaban bajo el manto o los lineamientos de Leónel Fernández eso va de la línea de lo siguiente. Me decía, yo lo dudo. Lo dudo porque yo lo que veo es a Jenny Berenice y Wilson Camacho actuando por su cuenta. Atento a ellos. El presidente Luis Abinader y de hecho por otro lado, miren Germán no se sienten muy a gusto con ese accionar totalmente independiente de Jenny Berenice y Wilson Camacho porque eso les ha traído problemas políticos. A un punto tal de que ya en medio de una reelección toda esta escalada en torno incluso a figuras del mismo PRM cuando ese presidente que aspira a reelegirse lo que más necesita es un partido compactado en torno a él todas esas cosas de Sergio Moya y de otros diputados que se están investigando eso le hace daño al proyecto de la reelección. ¿Y qué tal si el presidente buscando en un intento desesperado de desarticular y desmontar a Jenny Berenice y Wilson Camacho activa la tecla de Quirino? ¿A qué me refiero? Bueno, Quirino fue a la procuraduría. Parece ser que con quien él se reunió y seguimos en la política ficción con quien él se reunió fue con Miriam Germán no con Jenny ni con Wilson y que se reuniese con Miriam es algo clave porque entonces Miriam se lo manda a ellos a los gemelos fantásticos encárguense de eso recordemos que Quirino está reclamando la devolución de los 200 millones de pesos que supuestamente él le dio a Leonel miren este hombre ahí que está con este tema encárguense de él pero sorpresa sorpresa que no sorprende porque los gemelos fantásticos saben perfectamente cuál es el cassette de Quirino Bueno, el cassette de Quirino toca la tecla de Leonel Fernández el mismo individuo al cual Jenny Berenice le archivó un expediente el mismo individuo que hizo gente a quien hizo gente a Wilson Camacho me refiero a don Radamés Jiménez procurador de la república digo en términos políticos porque obviamente Radamés Jiménez tendrá sus méritos personales pero bueno entonces ¿a qué voy con esto? a que guiado por la política ficción es muy posible que nosotros cuando nos percatamos de que Quirino fue a la procuraduría simplemente estábamos siendo testigos de bueno, testigos en diferido de un plan groseramente maquiavélico perpetrado directamente desde el Palacio Nacional para hundir a Jenny Berenice y Wilson Camacho entiéndase se convoca a este señor Quirino a una nueva misión ve a la procuraduría toca la tecla de Leonel que allá doña Miriam te estará esperando y Miriam después de escucharlo le refiere el susodicho a Jenny Wilson a sabiendas tanto ella como el presidente de que ellos no van a hacer nada contra Leonel porque están comprometidos con él pero en el que sí en el que no en la en el en el paso en falso quedan expuestos ante la opinión pública al ver la sociedad como Jenny y Wilson no hacen absolutamente nada para atender los reclamos del individuo que está diciendo que Leonel tenía conocimiento de que el dinero que él le dio venía de fuentes ilícitas o acaso creen ustedes que es casual que en el mismo contexto espacio-tiempo en el cual ese mismo ministerio público está avalando la simple declaración de una persona que dice yo le di ese dinero que ustedes entienden que es ilícito a fulano ergo fulano también tiene que ir en la cola lo que se está buscando aquí es que se repita el mismo patrón que Jenny Berenice y Wilson Camacho están utilizando mi milo que se detectó que el dinero que la trazabilidad ilícita pero entonces que le dio a fulano que él colaboró ah pero él colaboró de un dinero que supuestamente es ilícito entonces lo que se busca es meter en problemas o en la chirola a la persona que él delató Quirino estaría siguiendo el mismo parámetro buscando comprometer entonces a Leonel Fernández pero qué va a pasar cuando esos mismos gemelos fantásticos aunque tengan el asunto ahí no lo hagan van a quedar expuestos al tratarse de la figura de Leonel Fernández y eso es precisamente lo que estaría buscando la procuradora Miriam Germán y Luis Abinader cada uno por su lado un plan repito groseramente maquiavélico para comprometer y deshacerse a su vez de los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho hasta aquí este ejercicio de política ficción déjame tu comentario en la cajita para esos fines aporta caramba también puedes brindar tu versión de los hechos de momento lo que aún no queda claro es exactamente qué rayos estaba haciendo Quirino en la procuraduría les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don con tan solo 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lote Don señores tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz José Maracayo Fernando González y Mario Herrera La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media pero para que sepan de que va La Quinta Pata vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal señores tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829 741 361 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles 829 741 361 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar señores tenemos nuevo proyecto es la quinta pata suscríbete ahora mismo a la quinta pata te lo resumo en lo siguiente hablan de todo pero no como todos Edwin Cruz José Maracayo Fernando González y Mario Herrera la quinta pata lo nuevo de resorte media pero para que sepas de que va la quinta pata caramba acá te dejo unos cuantos minutos de un capítulo de este nuevo proyecto para que sepas de que va estoy mareado estoy haciendo autofagia tengo 16 horas que no como nada estás mareado porque bebiste rombo 16 horas que no como nada eso es el mínimo de la autofagia estoy comenzando pero fui haciéndolo como el paso primero 12 luego 13 ahora estoy en la semana que hago 16 está mareado porque fue a beber rombo vamos a hablar con el madón no aguanto el madón no aguanto esto Fernando ¿qué es la autofagia? bueno esto está muy de moda ahora por cierto quizá unos 2-3 años atrás se puso muy de moda este término la autofagia no es otra cosa más que el cuerpo se come a sí mismo las células que ya se están oxidando las células que ya están dañadas el cuerpo se las come a sí mismo o sea él se come a sí mismo y esto es a base de hacer un ayuno un ayuno intermitente esto que se llama que han denominado ayuno intermitente y hay diferentes tipos de ayuno o mejor dicho no diferentes tipos sino en diferente cantidad de horas 12, 14, 16 horas ya según los médicos y la ciencia han determinado que a partir de las 16 horas en las que usted se mantiene sin ingerir ningún tipo de alimento es cuando entonces el cuerpo empieza a hacer esa reacción de comerse a sí mismo se come la célula se come la grasa se come todo lo que está en el cuerpo porque tiene que sacar energía de alguna forma como tú llevas 16 horas sin tener ningún tipo de alimento en el estómago no hay nutrientes y por consiguiente no hay fuente de energía por este trabajo por este descubrimiento un científico japonés ganó el premio Nobel de medicina ya por el año 2016 es decir muy recientemente sí, sí la moda tiene 3 años dale review tú a tu información y no tiene más de 3 años la moda del desayuno intermitente aunque ya se viene hablando desde ese año que se descubrió pero tú sabes que ese tipo de cosas tienen que pasar procesos y que sean testimonios reales de que verdaderamente funcione un agente normal tú como entrenador y como asesor nutricionista esto funciona de durar tantas horas sin comer para las personas que tú entrenan tú se lo recomiendas dependiendo bueno primero voy a hacer la aclaración para que sea muy honesto yo no soy nutriólogo no soy médico pero me he dado la tarea de investigar mucho de leer mucho acerca de la nutrición deportiva acerca de cómo funciona el cuerpo y eso me da de alguna manera cierta autoridad para poder hablar con propiedad de lo que tú me estás preguntando pero conste no soy nutriólogo no me vendo como doctor ni mucho menos pero creo que sí tengo conocimiento es que es dependiendo cuál sea tu objetivo por ejemplo ustedes dos que los tengo muy de cerca desde hace casi tres meses ustedes decidieron a tener un cambio de vida en el sentido de poder tener una disciplina en el gimnasio de ser constante en los ejercicios de crear masa muscular ustedes están interesados en tener masa muscular no para competición no para verse sumamente fuertes pero sí quieren tener un cuerpo digamos fit un cuerpo estéticamente agradable no debes de ser sincero porque no solamente salud no solamente salud a todos nos gusta vernos bien y que cuando te pongas un polo ejercito por salud por verme bien y por 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 y por el camasutra deportivo y eso está perfecto eso está bien eso me parece excelente entonces para una persona como ustedes que ha decidido aumentar masa muscular el ayuno intermitente no les va a servir no les va a funcionar como que no porque no les va a servir para que el músculo crezca y tu etapa de sacrificio que tengo yo de palo para que el músculo crezca el músculo necesita de cuatro cosas fundamentales para crecer la proteína los carbohidratos el dormir bien descansar bien y el estimular los músculos es decir hacer ejercicios de fuerza hacer hipertrofia sin esas cuatro cosas tu masa muscular no se va a aumentar la único en el único momento en el que tu músculo se repara a sí mismo en que las frivas musculares se reproducen se reparan es cuando ustedes duermen por eso es importante dormir entre siete y ocho horas dormir de verdad o sea dormir en un sueño a donde llegas a la inconsciencia para que el cuerpo empiece a a regenerarse a sí mismo entonces si necesitamos de proteína y de carbohidratos para que el músculo crezca ¿cómo les va a crecer si ustedes hacen ayuno de 16 horas o de 14 horas? es imposible porque para que el músculo crezca tienes que tener una cierta cantidad de proteínas ingeridas en el día no lo digo yo lo dice la ciencia deportiva y lo dice la medicina por ejemplo una persona que pesa 70 kilos para crear masa muscular tiene que ingerir por lo menos 2.5 gramos de proteína por kilo corporal si tú pesas 70 kilos tienes que multiplicar 70 por 2.5 y eso te va a dar un promedio de 150 gramos de proteína al día tienes que consumir carbohidratos porque si no cormes carbohidratos no vas a elevar la insulina y la insulina dentro de muchas funciones que tiene en el cuerpo esta hormona se encarga de llevar las proteínas al músculo es como es como el autobús es como el autobús que va dentro de tu torrente sanguíneo llegan las proteínas se montan en la insulina y llegan a tu músculo para que el músculo las use y pueda regenerar las fibras musculares que tú maltrataste y desbarataste que desgarraste o como le quieran llamar en el gimnasio porque a eso vamos al gimnasio a desbaratar el músculo bien aquí hay una autoridad en el tema este de los entrenamientos y es un gran asesor de nutrición como es Juan Carlos Simón que es un gran defensor del ayuno intermitente entonces a mí me sorprende que tú digas que no es recomendable para una persona que quiere aumentar masa muscular cuando Juan Carlos Simón es una de las cosas que más recomienda por lo menos por lo menos él recomienda las 16 horas de no ingesta sí que digamos que es ya a partir de esas 16 horas porque hay unos de 24 de 24 horas no ingerir absolutamente nada pero hasta eso tiene sus sus estrictas indicaciones porque hay que hidratarse bien muy bien hidratados el agua no hidrata completamente el agua que nosotros tomamos de botellón señores cuando entran en el proceso de la fábrica de purificación lo que hacen es quitarle todos los minerales al agua y solamente le dejan sodio y potasio acuérdense que el agua el agua el agua de mar es bebible el agua de mar tiene demasiados minerales que necesita el cuerpo pero la industria nos ha hecho creer que esa agua no es posible beberla entonces esa agua de botellón digamos que no te va a hidratar porque no tiene todos los minerales esenciales para que tu cuerpo esté hidratado solamente es potasio y sodio pero ok olvídate que sea para una persona que quiera competir en fisiculturismo no eso no porque sabemos que para llegar a esos niveles hay que hay que hay que comer mucho hay que comer mucho no si uno una persona que quiera verse como tú más o menos así como tú estás una persona que quiera verse así no puede en si dedica ocho horas para comer todos los nutrientes que necesita toda la proteína que necesita el músculo todo el carbohidrato que necesita el músculo no es suficiente ocho horas lo que pasa que inconscientemente o involuntariamente nosotros todos los seres humanos hacemos un ayuno todos los seres humanos cenamos quizá en promedio a las nueve de la noche te parece que la mayor parte de la gente cena y se va a acostar yo normalmente hacía un ayuno de entre doce catorce horas si tú a las nueve de la noche fue tu última comida y te despiertas a las nueve del otro día ¿cuántas horas llevas sin comer? doce tienes doce ya hiciste un ayuno de doce horas y si desayunas a las once tienes catorce porque cuando tú estás durmiendo el cuerpo sigue trabajando el metabolismo sigue trabajando sigues gastando energía y gastas más energía para dormir porque en ese momento estás creando músculo en este momento estás regenerando todo lo malo de tu cuerpo las toxinas la grasa etcétera etcétera se van digamos reconfigurando el cuerpo para que al otro día tú tengas esa tranquilidad de poder ir al baño por ejemplo que es muy importante si tú quieres tener salud porque Simó y el doctor Baiter este colombiano que tiene mucha fama en las redes sociales hablan mucho de que hay que sanar el cuerpo hay que sanar el cuerpo y por eso recomiendan los ayunos intermitentes pero no te dicen que la primera parte para tú sanar tu cuerpo lo primero que tiene que hacer tu cuerpo es aprender a ir al baño cuántos de ustedes van al baño diario cuántos de ustedes van al baño diario la mayor parte de la gente en el mundo industrializado padece de estreñimiento eso es así la mayor parte de la gente cuántas veces vas al baño tú le preguntas no quizá una cada tercer día o cada dos días y tú tienes que ir al baño tienes que ir a soltar todas las toxinas que están en las heces fecales y en la orina todos los días porque tú estás lleno de toxinas y de bacterias y de microorganismos que tú consumes a través de la comida o en el aire en el ambiente que se van adentro de tu cuerpo y tú tienes que sacarla porque por eso te enfermas ¡Suscríbete al canal!